este es el señor diego boneta es el nuevo integrante de la familia de conejos y es tremendo no se deja escupe y orina y muerde a loli a lolo pues ya chester la quiere someter a sus bajos instintos si te estoy hablando de ti que viene acá allá el pequeño este lolo aquí está el loli y aquí está este diego boneta miren el tamaño comparen vuélelo bien no es perro se atacan se están se están oliendo se están reconociendo y aquí el muerde órale órale cómo se mueve de rápido este es tremendo órale órale ataca ataca oye me tú si se está defendiendo bueno pues ese es el señor diego boneta está estrenando reja una reja hexagonal órale es conejo por encima órale qué rápido hoy sí pero si está buena la rejita voy a comprar una chester oye tú de que en paz al al lolo bueno ya lo dije ese es el señor diego boneta y está estrenando reja tiene cuatro meses es medio tosco adiós loli es medio tosco este diego y hay que calmarlo hay que someterlo hay que domesticarlo cuando tenga nueve meses hay que este hay que castrarlo no no que te lo recomienda tu veterinario ya con cuatro años ya ya no te lo recomiendan mejor a este bueno allí tienen el señor diego boneta es que tiene los dientes grandes parecidos a los de luis miguel pero como éste no es 2000 se llama diego es imitación y adiós yo mira quiere jotas qué bonito está bonito la reja nos vemos adiós